Y ahora yo que hago, que estoy acostumbrado a estar a tu lado Ahora que te necesito, ya que te vas de aquí de una vez Y empaca mi corazón, que no me hace falta Dices que te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que el peor trata Ya que te vas de aquí de una vez Y empaca mi corazón, que no me hace falta Dices que te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que el peor trata Mala suerte es la mía Yo solo fui parte de una ironía Que no me hace falta, ella me decía Pero enamorado yo no le entendía Y aparentemente yo te gusto, pero estás acostumbrada Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi piel Yo sé que tú bien me conoces Sabes mis intenciones no fueron suficientes Mami, yo sé que tú bien me conoces Sabes mis intenciones no fueron suficientes Ya que te vas de aquí de una vez Y empaca mi corazón, que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata El corazón mata la razón Y mi situación es un ejemplo Que el amor es una ilusión Y aparentemente yo te gusto, pero estás acostumbrada Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi piel Yo sé que tú bien me conoces Sabes mis intenciones No fueron suficientes Y ahora yo qué hago Que estoy acostumbrado A estar a tu lado Ahora que te necesito Ya que te vas de aquí Y empaca mi corazón, que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Ya que te vas de aquí Y empaca mi corazón, que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Dices que él te trata bien Ya que te vas de aquí Dices que él te trata bien 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 ¡Vamos!